Madre Si me caigo al agua y se para Si me caigo al agua y se para Y ahí estamos muy lejos Acá hay otro de esto, se lo tenés que clavar ahí Jejejeje Para poder tenerlos que no van a ser Si Vamos más para adelante, ¿no? Ahí está Ahí está Ahí está Hay que ganar la mierda con la cabeza Venga, voy a volar a la mierda con la cara